Hola, soy Cristian del equipo de pensiones del Seguro Social y en este video voy a explicarte todo lo relacionado con la inscripción de la modalidad 40. Recuerda que contamos con asesoría personalizada completamente gratis para ti. Comencemos. Hay que iniciar siempre definiendo algunos conceptos para poder entendernos correctamente. Primero, ¿qué es la modalidad 40? Pues es la opción de poder comprar semanas cotizadas de forma voluntaria y poder cotizar con el salario que decidas. Segundo, ¿para qué se usa la modalidad 40? Se usa normalmente para poder seguir incrementando los derechos de pensión y mejorar el importe que podrás obtener. Tercero, ¿la modalidad 40 es para todos? Sí, todo derechohabiente puede adquirir esta modalidad. En el instituto es mejor conocido como la continuación voluntaria en régimen obligatorio, así que todos podemos optar por contratar esta modalidad para seguir sumando semanas cotizadas. Cuarto, ¿la modalidad 40 me permite tener una pensión de más de $50,000? No entraré mucho en detalle con esto, justo tenemos un video completo explicando los pros y contras de esta modalidad. Solo te diré que si bien siempre incrementará tu pensión con esta opción, no siempre será financieramente viable. Recuerda que esta modalidad demanda una inversión y como toda buena inversión debe haber un retorno. Como siempre, te recomiendo hacer un cálculo previo con mínimo 5 escenarios para que puedas tener un amplio panorama. Jamás te permitas inscribirte a esta modalidad sin antes validar cómo se verá reflejada esta inversión en tu futura pensión. Sabemos muy bien que la idea de mejorar la pensión es muy tentadora, pero lamentablemente en muchos de los casos, las personas que optan por esta modalidad sin ayuda previa, solo pierden dinero. Ya dicho lo anterior, ahora sí, te enseñaré a realizar la inscripción a la modalidad 40 de forma correcta. Lo primero que debes de realizar es validar que cumples con los requisitos obligatorios para esta modalidad. Tener 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años. No estar activo en el régimen obligatorio. Y estar dentro de la conservación de derechos. En segundo lugar, deberás de reunir la siguiente documentación. Clave única de registro de población. Número de seguridad social. Correo electrónico. Identificación oficial vigente en original y copia. Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital. Comprobante de domicilio en original y copia. En tercer lugar, deberás de acudir a la ventanilla de prestaciones en el seguro social de tu localidad con toda la documentación y solicitar el formato de solicitud de inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio CVRO 01 y el aviso de inscripción del trabajador AFIL 02. Estos formatos deberán de ser llenados correctamente, pero antes, te recomiendo validar con qué salario vas a hacer las aportaciones voluntarias. Recuerda que de acuerdo al salario, el costo será diferente y que a partir del 2023, año con año, el costo incrementará. Antes de seguir con el siguiente paso, te recuerdo que contamos con el servicio de asesoramiento e inscripción para esta modalidad, donde un experto te explicará y ayudará con todo el proceso para que así, no tengas que experimentar una odisea o realizar algo mal dentro de todo el trámite. Si te interesa, solo debes de contactarnos. Ahora, como cuarto paso, una vez que entregaste las solicitudes y tu documentación en ventanilla y tu solicitud fue aceptada, te entregarán el documento de aceptación y formatos de pago, los cuales usarás para hacer el pago mes a mes de tu modalidad. Es importante que sepas que no puedes atrasarte más de dos meses, de lo contrario, será cancelada tu inscripción y no podrás volver a aplicar hasta dentro de 12 meses. Y así es como podrás hacer correctamente la inscripción a la modalidad 40 del Seguro Social. Pero recuerda, no te vayas con la finta y con las voces ajenas. La modalidad 40 sí funciona para incrementar la pensión, pero demanda una inversión considerable y no en todos los casos es viable. Acércate a nuestro equipo de expertos para que te expliquemos y hagamos un cálculo personalizado y tomes una decisión informada. Además, podemos ayudarte a hacer la inscripción al programa correctamente para que tú no te distraigas con este trámite. Espero y esta información y video sea de gran ayuda en tu proceso de retiro. Te recuerdo, soy Cristian del equipo de pensiones y fue todo un placer estar en otro video contigo como espectador. Gracias por ver este video, síguenos en nuestras redes sociales y si compartes este video o nuestro sitio web nos estarías ayudando mucho. De nuevo gracias y nos vemos en el siguiente video.